Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com Los cortes eléctricos y la gran cantidad de personas que asisten diariamente al SAIME de Lujano, en el este de Barquisimeto, son los principales factores que retrasan el proceso de sedulación para niños y adultos. La señora Jennifer Escalona dijo a elimpulso.com que el pasado martes tuvo problemas con el proceso de sedulación de su sobrina, ya que se registró una falla eléctrica que interrumpió el sistema y su cita tuvo que ser postergada para este viernes. Sin embargo, para poder ser atendida, debía esperar que pasaran los 40 niños citados para este día, por lo que al momento de ser entrevistada, era incierto si podría realizar o no el trámite. En educación, los centros de estudiantes universitarios han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran las casas de estudios del estado Lara. Tal es el caso de la UCLA, espacio de encuentro esubiantil que se encuentra totalmente abandonado. Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCLA, dijo a elimpulso.com que la universidad es el único sector que se ha mantenido irreverente, pero también el más golpeado por el régimen de Maduro y por todos los atropellos de la crisis presupuestaria. En nacionales, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, denunció que más del 70% del gremio se ha retirado de los hospitales del país. Contreras señaló que la crisis sanitaria ha permitido que las enfermeras y enfermeros en Venezuela busquen otras ofertas laborales que le permitan sobrevivir ante la difícil situación por la que atraviesa el gremio. En otras noticias, de acuerdo a la Asociación Civil con la Escuela, junto a la Red de Observadores Escolares, al menos el 46% de los maestros venezolanos se trasladan caminando a sus lugares de trabajo. En la encuesta se revela la situación en la que se encuentran los educadores, quienes tienen dificultades para poder acceder al transporte público ante la falta de efectivo, la escasez de unidades o por la imposibilidad de costear el transporte. Luego de 18 años, la excelsa Madre de Dios volvió a lucir este hermoso vestido en los que predominan los colores turquesa y beige. Los feligreses que se acerquen a la Parroquia Santa Rosa de Lima pueden observar este vestido que fue confeccionado entre la diseñadora Luisa Lizardo Lara, la arquitecto Alicia Feaugas de Carmona y la museógrafa Nela Rojas. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañar, los Enrique Soares y Luis Miguel Rodríguez, en la edición de Jesús Gil, seguiremos informando.